Música Música Siste que no se está pensando Su trabajo en mi mato No recuerdo Y que soy Solamente haso tomado Por el camino que he matado Y ahí Ahí está Música Tan fácil que es olvidar Toda una vida de inseguridad Tan fácil que es recordar Todo intento de felicidad No puedo seguir ahí Cada día Esto lo lloro así Y hoy está cansado De cajas en paredes Invisibles Ahí está Yo tengo acarcelado La gran incendio Tuya Soy la acción Siento que eso está empezado Siento parte terminado No te cuento Ni que soy Yo también te has enfocado Tanto te he empatado Y ahí está Y ahí está Yo también te cuento Yo también te cuento No 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 te cuento Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.